La Casa de las Leyes rindió hoy homenaje al ex gobernador Carlos Romero Barceló. En los actos fúnebres del también ex senador, legisladores, ex legisladores, funcionarios y familiares le hicieron guardias de honor. La ceremonia contó con los mensajes de los ex presidentes de Cámara y Senado, quienes recordaron la férrea defensa de la estadidad que caracterizó la vida del cofundador del PNP. Don Carlos Romero Barceló, que no admitía cobardes, posturas camaleónicas ni pusilánimes, hoy nos convoca a reciar y a reclamar de manera contundente, frente a quien sea, donde sea y como sea, que alcancemos su sueño, que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. La comisionada residente Jennifer González también habló de su relación muy personal con el ex gobernador. Carlos cambió la manera de hacer política en Puerto Rico visitando casa a casa, cambiando el discurso retórico general de masas a uno personal con las necesidades de nuestro pueblo. Y hablaba precisamente de ese acceso a la igualdad, igualdad en programas federales, igualdad en oportunidades, y marcó toda su carrera política, toda su carrera pública en la lucha, en la defensa de esos postulados en los que creía y que muchos de nosotros creemos. Mientras, la secretaria de la Gobernación habló a nombre del gobernador y el vicepresidente de la Cámara, José Coni Varela, hizo lo propio por parte de la Cámara Baja. Mientras que el propio presidente del Senado, José Luis Dalmau, habló a nombre de ese cuerpo. Un hombre fuerte, comprometido con su ideal, ambicioso en su carrera política, controversial, desarrolló muchos seguidores, a la misma vez también opositores. Pero hoy, ahora es momento de reconocer su servicio como primer alcalde de San Juan, electo por el pueblo, gobernador en dos ocasiones, senador por el distrito de Bayamón y comisionado residente en dos ocasiones. Es un extraordinario resumen político. Hasta nosotros lo tenemos que reconocer. Le tocó a la hija menor del ex gobernador, la ex senadora Melinda Romero, ser la portavoz de la familia, donde agradeció el apoyo recibido tras el fallecimiento de su padre. Pero solamente les puedo decir que imaginen la pasión, el amor que Carlos Romero sentía por esta isla, que solamente luchó por que todos fuéramos iguales, que viviéramos en igualdad de condiciones con aquellos ciudadanos que son parte de la nación de la cual nosotros también somos ciudadanos. Desde el Capitolio, Mayra Acevedo, Noticias 360.